TUSTEPECBIP.COM Presenta TUSTEPECBIP 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Soversamente, a nuestro premio, el presidente principal, el señor Jorge Guerrero Tigres, muchas gracias por invitación, y a todo el comité, gracias. Y a su presidenta, la señora Presidenta López, ¡muchas gracias por invitación! ¡Muchas gracias a toda la gente que está presionando y asando lo mejor de la cumbia! ¡Se llaman los a borrar,自由amente! ¡Gracias! 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 Cossé! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Va-va! ¡Va-va-va! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!